Atención, se recomienda la discreción del espectador dado la intensidad de algunos eventos a continuación. Atención, se recomienda la discreción del espectador dado la intensidad de algunos eventos a continuación. Lo que no saben los policías es que el sujeto estaba armado. El sujeto le dispara a un oficial, a un oficial novato. Vamos a ver este tremendo caso, vamos a verlo. Veamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Hijo de la, qué tremendo caso Al final el sujeto sale corriendo del autobús Los policías van detrás de él Y cuando uno de los policías, el novato lo alcanza Y lo va a arrestar El sujeto saca una pistola y le da un balazo Le da un balazo en la cadera El policía cae Y fue transportado a un hospital donde fue intervenido quirúrgicamente Esperamos que se pueda recuperar el oficial Y que pueda salir bien de esto Pero recibió el balazo en la cadera Que fue lo bueno No fue un balazo mortal, no le dio en la cabeza El sujeto fue arrestado el día siguiente Y ahora enfrentará cargos Por intento de asesinato Y por estar en posición de un arma de fuego Pero gracias a Dios Que el policía sobrevivió a la agresión Gracias a Dios por eso Digo malandro, esperemos que se pase Esperemos que se pudre en la cárcel Cuando atentas contra un policía No mereces tu libertad Y gracias por patrullar conmigo Nos vemos para la próxima Oficial David Moreno En el estado de Utah Quiere puesto de sargento Y navega en la patrulla Que les tiene a los que van A exceso de velocidad Y los que le echan mentiras A los que les va mal